Música Se realizó una importante obra en el piso del gimnasio cubierto del Polideportivo Francisco Rizzo. Esto va a llevar a mejoras en cuanto a la visibilidad, que son las canchas de volei, de básquetbol, de fútbol, como así también va a brindar mayor seguridad a los deportistas por la nueva superficie y también va a mejorar la performance de lo que es la calidad en cuanto al desarrollo del juego en lo técnico, en lo táctico de los jugadores. Esta obra se llevó a cabo en un plazo de 40 días, una parte con personal municipal que hizo toda la reparación de base y luego la otra parte con una empresa privada que realizó todo el pintado y el demarcado con una pintura especial para pisos deportivos. Aquí estamos con un renovado y remozado piso del Polideportivo Municipal Francisco Rizzo. Esto es una inversión que ha hecho el municipio de más de 400 mil pesos. Queremos seguir mejorándolo para que todos ustedes puedan disfrutar el deporte que más les guste. Gracias. 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 Gracias.